¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ehh! ¡Eso son fuera pistas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡F***! ¡Vaya amor, Wach! ¡Oh, oh, oh! ¡Putas pedras! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que me he dejado mucho! ¡Oh, oh, oh! El comenzamiento, tío, he ido para el interior al comenzamiento, que hay alrededor. ¡Hostia puta! He clavado de frente y me he f*** por fuera. ¡Tiene la pedra ahí! ¡Sí! ¡Y ve la pedra ahí! ¡Oh, oh! ¡Tot cagado! ¡Guay! Pues aquí no se enllaça de ya. ¡Aquesta para mí me encanta mucho porque es muy... ¡Sí! ¡Vas! ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Mola un huevo, tío! ¡No! ¡Oh, qué pasó! ¡Vamos! 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 ¡Me han dado muy bien! ¡He visto una vez en Durrán! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con frenos vamos menos servidos! ¿O no? ¡Vamos! 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 Yo casi tu pude ser rollo maseta Si, si, ens està agradant força i bastant No, aquest que està sent olocremat sóc jo Ara si, ara si Ara si nung Segurs Jo també, jo acertes tu, te l'he vist Juan D Cada vez más tarde más, tenemos un problema ¿Has estado sal? No puedo subir, hombre ¿Qué? No lo he entendido Es una brutalidad Es que no tiene rampa, es recta Vale, es plato, tú mismo tienes que impulsarte Vale, ya seguro que me estás... Más en mente Si no, a la izquierda Si no, a la izquierda Vale, ahora voy a guardar Yo no sé si el tiro ahora o no No sé si el tiro ahora No sé si el tiro ahora No sé si el tiro ahora No sé si la puta mierda No sé si la puta mierda Si no te lo hago Si no le hago una rampa Sería una rampa Espera, que está bien No, no. Si no le hago una rampa Esto se desaparecerá Guau, parón, teo! He dado un momento que me he perdido Se hagan su pardot Esperen que es para aquí Se hagan su pardot